Ahora parece que sí, tenemos a nuestro primer entrevistado de la noche, Xavi Llorenz, entrenador del FC Barcelona, segundo clasificado de esta liga femenina. Muy buenas noches, Xavi. Hola, buenas noches. Segundo clasificado, el Barcelona es el equipo más goleador del campeonato. ¿Cómo se afronta la recta final? Con ganas y con ilusión de hacer las cosas bien. ¿Ves complicados estos últimos partidos o crees que el Barcelona podrá ganar esta liga? Vamos a intentar ganar la liga, pero todos los partidos son muy duros. Cada vez hay más igualdad en el fútbol femenino y los cuatro partidos que nos quedan son bastante complicados. Primero Sevilla en casa, que ya allí nos llevamos una sorpresa y empatamos. Luego hay que ir a Mallorca, que siempre es muy difícil. Luego viene un grande que se levante a casa y ya por último vamos a jugar contra el FC Barcelona. O sea que no tenemos nada fácil la situación, pero creo que es para todos igual. Sí, hola, Xavi. Buenas noches. Soy Mar Lorenzo, de Barça TV. Te quería preguntar, desde tu punto de vista, ¿cuál es el resultado que esperas del Atlético de Madrid y Athletic Club? ¿Cuál es el que te convendría más? Si es que tienes alguna opción. Gracias. No tengo ninguna preferencia. Si gana el Atlético de Madrid, pues sí, empataremos con el Bilbao, pero no tenemos ningún margen de error, porque entonces el Atlético de Madrid sería un claro favorito. Si empatan, pues seguimos más o menos como estamos, un poquito mejor, pero tenemos que ganar todos los partidos. No nos sirven los empates. Si gana el Bilbao, pues nosotros tenemos que ganar todo e ir a Bilbao a ganar. O sea, preferencias no tengo ninguna. Lo que tenga que pasar, pasará. Lo que sí que tengo bien claro es que quien gane la liga se lo hará por méritos propios, sea el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid o seamos nosotros. Hola, Xavi. Soy Orlando de Salvacete y quería preguntarle cómo crees que se va a notar en el equipo la ausencia de Karol este tiempo hasta su recuperación. Bueno, pues mira, Karol la vamos a echar de menos porque es una jugadora que nos daba otra dinámica arriba. Tenemos jugadoras muy buenas como Sonia, como Corredera, Olga, Alba y Karol. Alexia también nos puede jugar en punta, pero Karol nos daba estos cambios de ritmo de las segundas partes que solo los tiene ella. La echaremos de menos, pero intentaremos ganar la liga para dedicársela a ella. Hola, Xavi. Soy María José Mesa desde Granada. Bueno, lo primero es daros la enhorabuena, sobre todo por la segunda vuelta que está haciendo tu equipo. Y la verdad es que tenemos una liga apasionante con un final de liga apasionante. La semana pasada entrenábamos al míster del Atlético y nos decía que, bueno, que vuestro calendario podía ser quizás un poco más fácil que el de ellos. Pero lo que sí es cierto es que vais a llegar al último partido jugando probablemente el todo por el todo. ¿Qué esperas de ese último encuentro? Pues me gustaría llegar a la última jornada, que eso ya lo dije hace tiempo, con opciones a ganar la liga. Y creo que, como están las cosas, es posible que tres equipos lleguen a la última jornada con opciones de ganar la liga. Creo que sería interesante y bonito para el fútbol femenino. Y como he dicho antes, el que gane la liga este año será por méritos propios. Es además que uno gane y dos no ganen, pero méritos han hecho los tres. Buenas noches, Xavi. Alejandro, de Femenino. Desde luego, el principio de la temporada fue algo de intuitivo. Ahora estáis a vuestro mejor nivel. ¿Cuántas cosas han cambiado para que tardara un poquito el Barcelona en carburar? No han cambiado nada las cosas. Lo que pasa es que el inicio de la liga fue muy duro para nosotros, en el sentido de que veníamos a ganar la Copa Cataluña, sin haber hecho un gran partido el Día del Español. Nos fuimos a jugar contra el Día del Español en pocos días dos veces. Allí en campos del Día del Español no estuvimos nada finas y el Día del Español nos ganó merecidamente. Pero el partido de en casa contra el Rayo tuvimos bastante mala suerte. El Rayo llegó tres o cuatro veces muy bien y nosotros fallamos muchas ocasiones. También estábamos, creo que, un poquito ausentes en el sentido de que se acaba de morir una chica que era jugadora nuestra, que era una Soler. Nos daban la Copa de la Liga. La mente puesta un poquito en el Arsenal y creo que nos olvidamos un poquito de pensar un poquito en el Rayo. Luego teníamos otro partido también complicado, solo empezamos la Liga en campo del Atlético de Madrid. Entonces te encuentras que ahí llevas pocos partidos de Liga y has perdido seis, siete, ocho puntos. Todos son muchos puntos, pero bueno, luego rectificamos. Hemos tenido el tropiezo de Sevilla, otro tropiezo en campo del Rayo. Creo que las calles las hicimos bastante bien, pero no estuvimos nada afortunadas en los metros finales. Y estamos haciendo las cosas bien, pero creo que tenemos una plantilla para hacer las cosas bien e incluso mejor. Sí, hola, buenas. Aquí Raúl de San Sebastián. Yo la pregunta que le quiero hacer en todos estos años que lleva al frente del primer equipo, que son cinco o seis, si no me equivoco, empezando por esa segunda división, cuando todavía el equipo no tenía este pedazo de plantilla, vamos a decir. En todos estos años, ¿cómo evolucionó el equipo y cómo es eso ahora de trabajar con tan grandes futbolistas? Y luego la otra pregunta sería, pues también en estos años, ¿qué equipos le han dado más quebraderos de cabeza a la hora de plantear un partido? Bueno, mira, yo cuando hace siete temporadas me incorporo al Femenino del FC Barcelona, era un mundo nuevo para mí. La gente, o las chicas en este caso, no apostaban mucho por nosotros. Entonces tú llamabas a las puertas y, claro, pocas jugadoras querían venir a jugar con nosotros. Sabíamos que iba a ser una temporada difícil, que teníamos todos los números para bajar, bajamos. Tuvimos la suerte de que el año siguiente varias jugadoras sí que apostaron por estar con nosotros. Volvimos a subir rápido y a partir de ahí ha sido crecer y crecer y crecer. Los resultados hacen que cada vez las jugadoras quieran venir más a jugar con nosotros, porque te da opciones de intentar luchar por los títulos. Nosotros no hemos movido ni hemos cambiado en el tema económico. Seguimos siendo los mismos, tenemos un tope salarial y un mínimo. No nos hemos estirado por este lado. Y en cuanto al tema de los rivales, pues mira, cuando yo llegué al fútbol femenino, había equipos muy grandes como Atleti de Bilbao, Español, Levante, Sevilla. El Rayo estaba por detrás de ellos. Luego fue otra época que el Rayo subió muchísimo. Ahí estuvo el Rayo, el Español también siempre ha estado peleando. Y el Atleti que estaba por detrás de Rayo y Español, incluso como el Levante. Había un grupito de las grandes, que siempre han sido las mismas. Atleti Club, Español, Levante, el Rayo. Estuvo el Sevilla y luego hemos llevado Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad en su momento. Esta temporada está cuestando más, pero también ha mejorado muchísimo. Y eso demuestra el cambio que hay en el fútbol femenino. ¿Qué tal, Xavi? Soy Fermín de Barcelona. ¿Cómo está el equipo de cara para afrontar los cuatro partidos que queda? Esta recta final. Y la segunda pregunta, ¿qué te pareció el partido contra el Levante de las Planas en el último partido de Liga? Un equipo que puso bien difíciles las cosas al equipo, pero al final tu equipo supo afrontar el partido bien y se llevó los tres puntos. En cuanto a lo que preguntarle al principio del equipo, está con muchas ganas de que lleguen los partidos. Yo tengo una seria preocupación, que es este parón de tres semanas que hemos tenido. Nunca los parones van bien para el equipo que lleva una dinámica más positiva, en este caso. Pero nosotros llevábamos una dinámica muy buena. Y hay otros equipos que venían con algún pinchazo en los últimos días. Y este parón te da un poquito de tranquilidad. Vamos a ver cómo responden las chicas para estos cuatro partidos. En cuanto al tema del Levante de las Planas, está haciendo una temporada magnífica, tanto en casa como fuera. No es un equipo fácil de ganar y hay que currárselo mucho. El día del Levante empezamos bastante bien. La segunda parte nos salió un poquito la ansia de saber todos los resultados, el de saber que te puedes poner más cerca. Y todo esto se nota a la hora de competir. Se nota, aparte que el Levante se planteó muy bien dentro del campo. Y en los últimos minutos, al balón parado, nos creó bastantes problemas. Buenas noches, David, desde... Uy, David, perdón. De Charly, Xavi, desde Madrid. Bueno, el día del Arsenal, ¿te decepcionó un poco la afición? El estado desangelado de la poca asistencia de público en el mini-stadi. Bueno, es que aquí en Barcelona es muy difícil. El fútbol femenino, como otros deportes, piensa que el Barça B tampoco te creas que tiene grandes afroesías de público. Está jugando en la segunda máxima categoría del fútbol español. Aquí en Barcelona hay muchas cosas que hacer y cuesta mucho que la gente se enganche a todo esto. ¿Esperamos más gente? Bueno, creo que si vamos ganando títulos y vamos consiguiendo que la afición se vaya enganchando, pues en pocos años podremos decir que sí, que vamos a intentar que el mini-stadi presente una buena asistencia, sea para partidos de liga, como sea para futuras Champions, y no sé si es que se consiguen, claro. Buenas noches, Xavi. Hace una semana, no sé si has podido escucharlo, tuvimos en el programa un debate acerca de que a las jugadoras no se les dejara hacer declaraciones a los medios de comunicación. Quería saber qué opinas al respecto. Yo de este tema no opino gran cosa. El club toma sus decisiones y con nosotros como profesionales del club tenemos que aceptar. Sus motivos tendrán, pero bueno, es un tema bastante complicado y delicado. Hay que saber por qué se prohíben o no se dejan hacer manifestaciones. Entonces, por día, valorar mucho mejor las cosas. Valorarlas solo porque sí es complicado. Ya te digo que es un tema bastante complicado de analizar. Buenas noches, Xavi. Saludos de Zaragoza. Yo querría hacer varias preguntas. La primera, la gente no sé si sabrá que el Barça tiene los contratos con forma de contrato laboral, que la gente cotiza. Era por si lo podías confirmar o no, porque es un rumor que nos ha llegado. La segunda es, si se ha enterado de la polémica que ha habido esta semana con Sonia Matías acerca de la rivalidad con el Barça y el español, porque también le acusan de haber algunas declaraciones, aunque luego ya usted mismo matizó que no se habían producido. Y la tercera es, ¿cómo se siente uno al ser el primer entrenador de Leo Messi en España? Bueno, la primera pregunta me despista un poquito al hacerme luego las otras dos. En cuanto a lo de Leo Messi, sí que te puedo decir que, bueno, no es una cosa que siempre me quedará. Tuve esta suerte como he tenido la suerte de entrenar a muchísimos más jugadores. He estado 17 años entrenando a chicos y creo que no han pasado muchísimos. En cuanto al tema de Sonia Matías, no sé de quién me hablas, porque no estoy informado de nada. Del Liga del Español pasó un lance que pasa en todos los partidos y luego se dijeron muchas cosas que no fueron realidad, pero bueno, en eso no voy a entrar. Y la primera pregunta era exactamente, no sé lo que me has hecho. Sí, mire, lo de Sonia Matías, lo que ha pasado es que volviendo de entrenar en el Metro, varios seguidores, al principio se sobreentiende que del FC Barcelona, increparon a la jugadora portuguesa por llevar el sándalo del Español en el Metro. Y la primera pregunta era acerca de los contratos del FC Barcelona. Que pese a no ser un deporte, entre comillas, profesional, porque ninguna de ellas es profesional, las jugadoras están cotizando a la Seguridad Social, ¿verdad? Pues sí, mira, primero te contesto la de Sonia Matías. Me parece lamentable la situación de que, porque vayas con el chándal de un equipo o de otro, siempre haya gente que te diga unas cosas u otras. Yo intento, yo en mi caso, yo nunca llevo el chándal puesto porque no me gusta, me da vergüenza y aparte que parece que por momentos como siquiera quisieras provocar y yo no quiero provocar, pero yo entiendo que ellas son muy libres de ir, porque aparte se tienen que desplazar y tienen que ir con su ropa, pero me parece lamentable que se encuentre con cuatro que no representan a nadie y que hacen tonterías o dicen tonterías. Hay que tener mucho respeto por todos los equipos rivales, hay que tener mucho respeto porque es lo que nos hace falta en esta sociedad y me parece, ya te digo, muy penoso si le pasó esto a Sonia. La verdad es que no lo entiendo. Y en cuanto al tema de los contratos laborales, pues yo llevo siete años con ellas y siempre hemos tenido los mismos contratos. Todas las chicas cotizan, tenemos un mínimo salarial y tenemos un máximo y bueno, cada mes cobramos, a primeros de mes, con nuestra retención, las jugadoras que solo tienen estos ingresos, pues declaran, si tienen que declarar la hacienda, luego le llegan sus devoluciones, las jugadoras que cuando causan baja o se van a otros sitios, pues tienen derecho al paro y bueno, pero que las cosas las hacemos bien y ojalá eso pasara en todos los tuts, pero bueno, en este caso tengo que decir que somos más privilegiados. A eso precisamente me refería, que no mucha gente, no muchos clubes, por no decir ninguno, hace eso con las jugadoras, que es una cosa digna de elogiar y por lo de Sonia Martí es totalmente de acuerdo. Me parece deleznable que haya gente así por los campos. Muchas gracias. Sí, yo, Xavi, vuelvo a ser más Lorenzo, nada más te, bueno, quería matizar un poco lo que decías sobre el veto, yo ya lo expliqué en el debate, aquí con los compañeros del programa, el día que tuvimos este debate, yo lo que les dije es que sobre todo hay que entender la razón que hay detrás de este veto, que esto es lo que, o sea, cuando das la noticia, la información en sí da siempre a entender que, bueno, que es algo negativo, pero evidentemente siempre hay un porqué de las cosas, ¿no? Y entonces seguramente teniendo más información la gente podía opinar con mayor rigor. Yo esto lo dejé encima de la mesa y creo que lo has apuntado tú muy bien. Luego nada más me quería, o te quería preguntar que, bueno, que después de toda tu trayectoria, 24 años en el Barça, 7 en el femenino, subir al equipo de segunda división, al borde de la desaparición en la sección, llevar al equipo a ganar la Liga por primera vez, a la Champions, ¿qué queda en tu carrera para hacer, o sea, haber entrenado a Leo Messi? ¿Qué queda por mejoraria en tu carrera, Xavi? Bueno, mira, primero el tema de eso de las declaraciones de las jugadoras es un tema bastante interno, las jugadoras saben lo que pasó, saben lo que hay y creo que es un tema bastante nuestro del club, dentro del interior y, bueno, yo creo que si hacemos las cosas bien, por parte de todos, reconduceremos la situación y ya veréis cómo no tendréis ninguna queja de lo que puedan decir o no puedan decir las chicas, ¿vale? Eso es lo primero, o sea, yo creo que en poco estamos reconduciendo todo y vamos a actuar mejor. En cuanto al tema de qué me quedan, me quedan tantas cosas, no se trata de ganar, ni de competir, ni de ganar más títulos de Liga o de Copa, se trata de estar satisfecho con lo que haces, sea en el Barcelona o sea en el Llanos o sea en el equipo que estés. Yo estoy en el FC Barcelona, parece que la gente se crea que somos el primer equipo como los chicos, eso es otro mundo, son cosas muy diferentes, pero la verdad es que claro, yo no me puedo quejar, porque veo cada semana y hablo con los entrenadores, hablo con los clubes y sé las dificultades que tienen todos y los gran esfuerzos que hacen, o sea que yo para mí, un chapo muy grande para toda esta gente que las chicas que entrenan se sacrifican, entrenan a las 10 de la noche, tienen problemas para viajar y tiran eso hacia adelante porque les gusta el fútbol, o sea que chapo para el fútbol femenino, por lo que hace con los pocos medios que tiene. Hola Chavillo, Germín, de nuevo, ¿qué recuerdos tienes de cuando eras entrenador de Leo Messi y si pensabas que Messi iba a llegar a donde está llegando ahora? Recuerdos están muy grabaditos, creo que lo que más me entrevistan es siempre por Leo Messi, esta misma semana estuve en otra entrevista para hablar media hora sobre él, no sé, tengo muchísimos recuerdos buenos, tengo una buena relación con él y la verdad es que fue un placer y un orgullo, pero es que ha dicho que en tantos años han pasado tantos, tantos y tantos jugadores, que es inacabable decir con cuántos me quedo y con cuántos no me quedo, todos han sido muy buenos, hay muchos que han llegado, sean en el primer equipo como sean en otros equipos y la verdad es que me enorgullece todo lo que han hecho, pero es una carrera que dura muchísimos años, yo los tengo un año para llegar al primer equipo o llegar a ser profesionales, pues pasan 8, 10 y 12 años, y cositas que hay detalles de él, pues que cuando llegó, pues lo que hace ahora, pues también lo hacía de pequeñito, era un chico muy vertical, con el balón bien controlado en el pie y aparte era muy compañerosos, compañeros, aunque la gente pueda pensar que es un jugador individualista, la verdad es que no, es un chico excepcional en todos los sentidos. Pues muchísimas gracias Xavi por haber estado esta noche con nosotros y te queremos desear mucha suerte para este final de campeonato y que ojalá quedéis campeonas. Muchas gracias y buenas noches Xavi. Muchas gracias a vosotros y ojalá hubiera mucha más gente como vosotros que apuestara por el fútbol femenino. Venga, un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.